La Bruja Mona A mis trece años de edad, pasó este evento cuando aún vivía en la casa de mi mamá en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, justo en el año 1992, junto a mis otros tres hermanos, de los cuales un menor era minusválido, el otro hermano mediano de tres años y mi hermana la mayor de todos nosotros. Resulta que el país apenas tenía dos años de haber salido de una guerra fría que perduró por 11 años, y por ende, los servicios básicos como el agua y la luz eléctrica fallaban constantemente. En ocasiones, el agua potable llegaba una vez cada 15 días. La luz eléctrica, si acaso fallaba una vez por semana. Es por eso que mi mamá había mandado a construir una pileta o depósito para recolectar agua potable en el patio. Esta en forma de pozo, del cual sacábamos el agua con un balde amarrado en su lazo o soga metálica. Esta ardua acción para recolectar agua la realizaba yo porque mi mamá y mi hermana trabajaban y llegaban muy exhaustas de sus labores, y mis dos hermanos menores no tenían la capacidad o fuerza para ejercer dicha labor. Resulta que, desde una semana antes de que llegara el agua, se escuchaban unos pasos muy fuertes por encima del techo de láminas de nuestra casa, la cual era muy humilde y en ese tiempo era de zinc. Por lógica, no eran gatos, ya que su peso era más liviano. Le comentaba a mi mamá que tenía miedo, ya que ese animal nocturno emitía un sonido que paralizaba mis sentidos. Pero mi madre solo me decía así. Hijo mío, cuando vengas a sacar agua del pozo, antes de ponerte a llenar los botes, pídele a Dios que te dé su protección, porque lo más probable es que sea una bruja mona sedienta, ya que ellas buscan alimento y agua. Aparte, también tengo miedo porque ya te me estás haciendo hombrecito, y ésta posiblemente te quiera embrujar. No le di importancia, y como a los tres días, ya se escuchaba que venía el agua en las altas horas de la madrugada, y como rayo me levanté de mi cama más dormido que despierto, agarrando el balde que utilizaba para traer el agua, y abrí la puerta del patio corriendo para recolectar un poco de agua limpia. Me puse en cuclillas para jalar la primer cubetada de agua. Cuando levanté la cabeza, miré hacia el patio del vecino, y ahí, en un árbol de mango, vi moverse algo enorme. Observé a detalle, y en una de sus ramas aprecié una sombra como de un metro y medio de estatura, la cual me asustó un poco, y al observarla más detenidamente, pude ver su deforme cara, y resulta ser que este adefesio tenía el rostro de la lamentada bruja mona. Dios mío, como pude, pegué un grito, y la bruja mona maldita se reía de mí a la vez que me mostraba sus garras y afiladas mandíbulas. En ese preciso momento, se levantaron mi madre y mi hermana con un palo y un machete, preguntándome si me atacó un jaguar o qué rayos había pasado. Estaba temblando cuando les señalé hacia la oscuridad, y les pregunté si miraban aquel abominable ser entre la oscuridad. Me contestaron que sí, y como pudieron, las dos se abalanzaron con los garrotes y el machete para darle una paliza. Al verse acorralada esta criatura, y después de recibir un garrotazo y un machetazo, como pudo, oyó como siempre sobre el techo de los vecinos para perderse entre los árboles. No sin antes, lanzar un lastimero al arido de dolor, que despertó a medio pueblo, dejando a mi familia temblando de miedo. Fue allí que me dijo mi mamá, viste hijo, esa maldita bruja mona te quiere robar tu alma, o posiblemente, también jugar con tu espíritu. Pero con la golpiza que le dimos, mañana sabremos quién es esa mentada bestia híbrida. Resulta ser que, al día siguiente, justo a la cuarta casa de la calle, habitaba una vecina cuarentona que era mi madrina, la cual contaba con dos hijas jóvenes y solteras. Y una de ellas era la que todos los días llegaba a mi casa para pedir prestado una taza de azúcar, arroz o frijol. Y comentaban que yo le gustaba a la madre como yerno. Solo que desde ese día, ya no volvieron a visitarnos más. La hija me decía que estaba sola, y que no tenía pareja, y que su mamá me daría su mano si yo la tomaba como esposa. La verdad, me daba pena cuando la hija me decía eso. Esa tarde, mi madre exclamó, qué raro que hoy no venga doña Mencha a pedir prestado nada, ni ha mandado tampoco a una de sus hijas. ¿Qué te parece si vamos a verla a su casa, hijo? Posiblemente, la pobrecita le pasó algo malo, o estará enferma, y por pena, no nos avisaron. La verdad, esa mujer Mencha era mi madrina y comadre de mi madre. Al llegar a la casa, ésta se encontraba cerrada. Tocamos la puerta varias veces, pero nadie nos abría. Después, se juntaron varias vecinas y nos dijeron que muy temprano en la mañana, miraron mucha sangre y escucharon cómo la vecina Mencha se quejaba dando unos tétricos alaridos de dolor. Las vecinas preocupadas, me pidieron que a patadas abriera la puerta, porque temían por la salud de Mencha y sus hijas. Preocupado, hice lo que me pidieron, y entramos todos apresurados. Pero, al llegar al único cuarto de la vivienda, nos quedamos todos petrificados al ver que la comadre estaba en la cama muerta, y se le podían apreciar múltiples lesiones ocasionadas por garrotazos y machetazos. Aparte, que ella estaba semidesnuda, y en su colchón había muchos pelos de animal. Aparte, de un olor a putrefacción que impregnaba la casa, y el cuarto olía a heces de mono. Lo que a continuación les contaré, es algo que aún no borro de mi mente. Nos aterró observar una tétrica escena donde sus dos jóvenes y bellas hijas, estaban ahorcadas en un árbol detrás del patio. Lo más seguro, es que ella las había obligado a suicidarse antes de fallecer, por motivo a que estaban malditas, y sin la madre, no sobrevivirían. Ante este aterrador e inexplicable suceso, de inmediato se llamó a la Policía Nacional, y ésta determinó que la señora murió de fractura en el cráneo encefálica, y un corte en la yugular que la desangró. Es por eso que alguien la había agarrotado, y fue antes de fallecer en su cama. Dicen que por no dejar a sus hijas sufrir solas, las había ahorcado, ya que el papá de las niñas, había muerto en la Guerra Fría. Pero la única verdad, es que estaban malditas, y que no faltaría mucho para ser descubiertas. La otra que dicen, es que allí, horas antes, se presentó el diablo y se llevó sus almas maldecidas, ya que le pertenecía, desde que les otorgó la metamorfosis híbrida a estos seres despreciables. Después de pasado este suceso, nos quedamos callados en la familia, y no contamos nada a los vecinos sobre todo lo que sabemos acerca de la bruja mona. Lo que sí es, que nunca más se volvieron a escuchar pisadas de este animal por los techos de metal en mi barrio. Este, fue mi primer relato en relación a este tipo de entidades. Si me dan la oportunidad, próximamente, le contaré otro relato de la Academia de Policía de Nicaragua, que estoy seguro que les dejará unas terribles pesadillas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de licenciado Miguel Antonio Carcache Valle. No confíes en una bruja. La verdad, esta historia es algo fuerte, pero me animé a contarla más que nada para que tomen precauciones. A veces, quien crees que es tu mejor amigo, puede ser más bien tu peor enemigo. Este relato se lo contó mi tío a mis papás, y comenzó hace muchos años. Mi tío tenía una amiga de la infancia, a quien llamaremos Margarita como referencia. Cuando Margarita era joven, conoció en la escuela a una chica que se hizo su mejor amiga. Eran muy unidas, y después de las clases, se paseaban juntas. Dice mi tío, que en una ocasión que Margarita fue a la casa de su amiga, se percató que en su familia hacían brujería por ciertas cosas que vio como símbolos, una estatua del diablo y otras cosas perturbadoras. Aparte, su amiga le confesó que era cierto. Margarita no le tomó importancia, pues ella respetaba la religión y el trabajo de cada quien. Además, que confiaba ciegamente en su mejor amiga. Ellas crecieron prácticamente juntas, hasta que, en una edad más madura, Margarita conoció al hombre de su vida. Creo que fue el peor error de su vida, pues a partir de ahí, las cosas cambiaron para Margarita y su amiga. Su amiga comenzó a mostrar celos, envidia, y hasta le hacía malos comentarios a Margarita con tal de separarla de su novio. Después de cierto tiempo, a Margarita le llegó la increíble noticia por parte de un desconocido, que su mejor amiga estaba enamorada de su novio. Margarita se molestó al escuchar esto, tanto que fue y la confrontó. A pesar de que era muy obvia su actitud, la amiga lo negó todo, y a partir de esa pelea, las dos se separaron por completo. Un tiempo después, el novio le pidió matrimonio a Margarita, y a los meses se casaron. El día de su boda, recibieron un objeto por parte de alguien que no había dejado su nombre. Solamente había una nota que decía, felices hasta que la muerte los separe. El obsequio era un cuadro grande con la imagen de una virgen hermosa. Margarita decidió colocarla en la cabecera de su cama de su nuevo hogar para rezarle y que la virgen los cuidara todos los días. Unas semanas después, las cosas comenzaron a cambiar para mal. Su marido había cambiado por completo de ser un novio amoroso a ser un esposo con mal genio y tomador. Siempre peleaban constantemente. En varias ocasiones llegaba borracho a su casa gritándole a Margarita por nada, hasta el punto de querer golpearla. Ya no era solo el mal genio, sino que con el tiempo fue siendo agresivo. Hasta que finalmente un día, el marido de Margarita murió por una pelea a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Pero las cosas no mejoraron ahí. Pues dice mi tío que en varias ocasiones Margarita lo buscó desesperada, porque decía que había fantasmas en su casa que la molestaban. Veía sombras, escuchaba ruidos en la noche como pasos por toda la casa. Incluso, cuando despertaba, había objetos tirados por todo el piso. Pero la gota que derramó el vaso, y la causa por la que buscó a mi tío, fue que soñó a su difunto esposo con la cara quemada queriéndola ahorcar. Pero mientras lo hacía, él lloraba y le decía, perdón Margarita, perdón. A mi tío se le hizo extraño, y le dijo que hablara con un sacerdote para que bendijera la casa. Pero cuando fue, las cosas parecieron agravarse. Los sucesos paranormales eran aún más intensos, al grado de casi caer Margarita por las escaleras. Una de sus amigas le recomendó que era con una médium que ella conocía. Margarita le habló desesperada, y le pidió a la médium que fuera a su casa lo antes posible. Cuando la mujer se presentó, lo primero que hizo fue pasear por toda la casa, concentrada en percibir a las entidades. Pero cuando llegó al cuarto de Margarita, se quedó parada, y veía consternada justo el cuadro que colgaba en la pared. Era el cuadro de la Virgen, y no dejaba de verlo con ojos de sorpresa. La médium apuntaba al cuadro y decía, ese es el problema, hay algo en ese cuadro que no está bien. Margarita le respondió, no puede ser, como si es el cuadro de la Virgen. La médium insistía, y le pidió permiso para revisarlo, por lo que Margarita aceptó. Mientras la mujer analizaba el cuadro, se percató que estaba un poco grueso, y en las orillas mal clavado. Entonces, tomó un cuchillo de la cocina e intentó abrirlo por en medio. Después de varios intentos, cuando por fin pudieron abrirlo, encontraron algo que, las dos, quedaron totalmente paralizadas. Aunque no lo crean, lo aterrador es que dentro del cuadro habían diferentes tipos de hierbas y partes de animales disecadas. Una foto del marido de Margarita con un clavo en la cabeza, y otra foto de Margarita, quien llevaba un clavo encajado directo en el corazón. Las dos fotos tenían los ojos tachados con negro, y por detrás de la imagen de la Virgen, se encontraba dibujado un diablo envuelto en llamas, como queriéndolos quemar a ambos. La médium fue directo al patio con el cuadro para aventarle unas mezclas de agua con hierbas, y después, procedió a quemarlo haciendo varias oraciones. Al final, hizo contacto con el espíritu maligno, quien molestaba a Margarita, y le ordenó que le diera el nombre de la persona que lo había invocado. Después de un rato, la entidad le contestó, respondiéndole el nombre completo de la ex mejor amiga de Margarita, y fue ahí donde la médium obligó al espíritu a regresar a donde pertenecía. Hizo varias cosas más, pues no fue un proceso sencillo. Margarita, al saber todo, comenzó en un llanto de dolor, pues no lo podía creer cómo su ex mejor amiga había sido capaz de hacerle eso. Gracias a la médium, Margarita se salvó de un destino que pudo haber sido muy cruel. Lamentablemente, su difunto marido no lo logró, pero a partir de ahí, las cosas mejoraron para ella. Ahora sí, con esto les digo, piénselo dos veces antes de escoger a sus amistades. Relato anónimo. La bruja. Hace mucho tiempo, me encontraba lavando sábanas afuera de mi casa. Como tenía un río cerca, y en este lugar no habían grifos ni cañerías, por lo tanto, tenía que alejarme de mi casa para poder lavar ropa. Aquí, en este lugar, solo es puro campo. Yo tenía un bebé, el cual había nacido hace poco tiempo. Yo ya estaba acostumbrada a escucharlo llorar por cualquier cosa, por lo tanto, no le prestaba mucha atención, ya que si estaba todo el tiempo dándole atención, las cosas no se iban a hacer solas. Recuerdo ese día. Como siempre, el bebé comenzó a llorar mucho, pero como ya había visto que no le pasaba nada malo, pensé que solo tenía hambre. Por ello, me apresuré a lavar más rápido para poder terminar e ir a darle su alimento. Lloraba y lloraba, tanto que comencé a desesperarme, así que junté todas las demás ropas que aún no había lavado. Cuando de repente, escuché correr a alguien hacia mí. Era mi vecina, venía gritando. Apresúrate, Marta. Corre, que un cuervo está en la ventana de tu casa. Ella tenía esa creencia en las leyendas acerca de las brujas que se convierten en cuervos para acercarse a los bebés recién nacidos, chupar su sangre, para luego comer sus vísceras. Desesperada, corrí de inmediato hacia mi bebé, acompañada de mi vecina. Abrí la puerta, subí las escaleras y al llegar a la habitación, vimos como un hilo pequeño que estaba pegado en la frente del bebé. Pensamos que lo había puesto para hacer su brujería, pero este hilo se miraba muy raro que se extendía hasta la ventana donde estaba el cuervo. Sin pensarlo, corté de inmediato el hilo, algo que en mi interior me decía que debía cortarlo. Así que tomé unas tijeras y lo corté. De pronto, comenzó a salir mucha sangre de ese hilo. Después, se escuchó cómo el cuervo salía volando dando gritos espantosos. Ahí entendí lo que había cortado. Era la lengua de la bruja convertida en cuervo. Desde ese día, nunca más he vuelto a dejar solo a mi bebé. Yo nunca creí en brujas. Siempre creí que eran simple cuentos que inventaban para despertar temor. Pero ahora, sé que sí existen. Lo malo es que ese hilo dejó una marca en la frente de mi bebé. Y cada vez que lo alimento, siento cómo no me está solo succionando la leche. Sino que también mi sangre. Relato de Cuentos de la Cripta Leyenda de las Brujas de Tlaxcala Esta tomó mucha fuerza en los años 90 cuando los bebés amanecieron muertos en sus cunas. Hace mucho tiempo, en el estado de Tlaxcala, muchos bebés murieron en sus cunas sin explicación alguna. Estos generalmente aún no estaban bautizados y las sospechas de los habitantes era que podrían ser brujas las causantes de estos hechos que iban tomando más fuerza. Los habitantes contaban que éstas se transformaban en animales para poder entrar a las casas. O en otras ocasiones, se convertían en grandes bolas de fuego que viajaban por la noche para poder succionar la sangre fresca de un recién nacido. Se observó que los bebés tenían moretones en todo su cuerpo. Así que los pobladores, para evitar más tragedias, utilizaron distintos métodos que utilizaban sus ancestros para ahuyentar a las brujas. Estos consistían en poner espejos en la pared, colocar tijeras debajo de la almohada, vasos con agua debajo de la cuna del bebé o listones de color rojo en las manos de éstos. Poco a poco fueron desapareciendo los casos, pero en la actualidad se pueden observar grandes bolas de fuego por los cielos de Tlaxcala en busca de inocentes bebés sin bautizar. ¿Ustedes qué creen? ¿Existen o no las brujas? Danos tu opinión. Relato anónimo